Desde Tolveteo, Chiapas, queremos hacer este siguiente conocimiento. A los medios masivos de comunicación, a la prensa estatal y federal, a los derechos humanos, al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, al Instituto de Participación Ciudadana. Hoy, 16 de febrero del 2022, estamos reunidos con representantes de comunidades en una de las rutas del proyecto y comunitario, siendo las comunidades presentes, juntamente con agentes, comités y habitantes, Tolveteo, Nueva Esperanza, Cajacón, Patria Nueva, Sacriolga, Cajalcín, Nueva Palestina, y Centro Chuaquil. Deniciamos rotundamente los actos violentos de parte de sus simpatizantes de Hugo Gómez-Santis, como también los bloqueos que realizó ayer por no permiternos llegar a la Asamblea General del martes 15 de febrero en zona urbana. Estamos calentados de todos los actos violentos de todos los simpatizantes de Hugo Gómez-Santis-Santis-Rudas, y justo con su grupo agarrado el desintimiento de la Nación. También podemos tener un tránsito de la carretera federal, como ejecutamos las actividades de los Unidos que hagan el trabajo de los sobreestandos para mantener la jornalidad en el apoyo de los sub-xiapas. También hemos sucedido que tenemos mucho en cuenta de estas reconocidas para ciertas presentaciones y comunidades que han reconocido la riqueza de Hugo Gómez-Santis, y que el Comité del Estado no debe reconocer un alto error de poner candidatos y que sea reconocido la mayoría. ¡El pueblo unido a Margarida ha vencido! ¡El pueblo unido a Margarida ha vencido! ¡Muchas y Margarida ha vencido! ¡Muchas y Margarida! ¡Muchas yurar-Muchas y달 flex你! ¡Muchas yra! ¡Muchas yra! ¡Muchas yra! Gracias.